Presta atención porque en este video quiero compartir contigo tres hábitos que debes de reemplazar para tener éxito, para convertirte en una persona imparable. Entonces, número uno, tienes que aprender a reemplazar los pensamientos excesivos que a veces tenemos sobre las cosas que queremos hacer. Porque a veces tenemos ideas, no sé, digamos que quieres grabar un video y le estás dando vueltas y vueltas y qué pongo y qué le digo y que la luz y que la cámara. Y pasas demasiado tiempo enfocado en el pensamiento, más no en la acción. Y la acción es lo que verdaderamente hace que las cosas funcionen. Entonces, es mejor invertir menos tiempo en pensar y más tiempo en tomar acción. Cuando empezamos a tomar acción, empezamos a descubrir que tenemos habilidades que no teníamos. Y empezamos a construir sobre estas habilidades y darnos cuenta de que verdaderamente podemos ir al siguiente nivel. Y cada vez que hacemos eso y vamos subiendo de nivel a nivel a nivel, vas a ir creciendo como persona. Y cuando voltees a ver, y ya han pasado algunos años, te darás cuenta que eres una persona totalmente diferente. Número dos, reemplaza las quejas con gratitud. ¿A qué me refiero con esto? Mira, cuando nos quejamos es porque no estamos contentos con algo. Y muchas veces somos muy exigentes. Buscamos perfección en nuestra vida. Y la perfección no existe, es mentira. Pero por el otro lado, si nos enfocamos mejor en las habilidades que tenemos y en lo que sí podemos hacer, en las cosas buenas que hay alrededor de nuestra vida. Porque podemos pasar tiempo diciendo, Hey, no, es que mira esto, es que mira lo otro, mira mi familia, mira mi trabajo, mira mi país, mira mi... Pero qué tal si nos enfocamos en lo bueno. Mira, yo siempre recomiendo que tomes por lo menos 5, 10 minutos al día. No toma mucho tiempo. En enfocarte única y exclusivamente en lo bueno que hay en tu vida. Puede ser tu salud, puede ser tu familia, puede ser tu trabajo. Yo no sé, pero estoy casi seguro que vas a encontrar cosas por las cuales tener gratitud. El tercer consejo que te quiero dar. Cambia este hábito. Y es un hábito que no nos va a gustar a muchos. Cambiar a los falsos amigos. Mejor por mentores que realmente tengan un impacto positivo en nuestras vidas. Mira, todos hemos escuchado, dime con quién andas, te diré quién eres. Entonces, las 5 personas con las que más te juntas son las personas que más influencia van a tener sobre ti. Y todo eso es correcto. Busca personas que puedan agregar a tu vida en lugar de personas que quiten de tu vida. Por ejemplo, el amigo que te dice, ¿sabes qué? Nos vemos el viernes, vámonos a ir a echar unas copas, vámonos de fiesta. Ok, te la vas a pasar bien, es un buen amigo. Pero realmente no es un gran amigo. Y no me lo tomen a mal, ¿ok? Pero el punto que quiero ir es este. Ok, está bien que sea tu amigo, pero también quieres tener otro tipo de amistades. A eso les llamo yo mentores. Y un mentor es alguien que pueda aportar a tu vida, que te ayude a ser una mejor persona. Entonces, empieza por empezar a cambiar estos amigos falsos por mentores que verdaderamente puedan tener un impacto en tu vida. Si tú cambias estos tres hábitos y eres constante en estos hábitos, verás como tu vida empieza a cambiar dramáticamente y te podrás convertir en una persona imparable. ¿Qué opinas tú de esto? Te leo en comentarios. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video